hola si eres un punto com y hoy te voy a presentar mi 15 fotos más votadas en instagram en el año 2021 empezamos bueno primero en mi cuenta instagram es tengo para que es el gibo vale mis iniciales y apellido ok y decir que agradezco muchísimo a la gente que me sigue en mi cuenta de instagram repito cosa que he dicho muchas veces en directos que instagram no deja seguir a más de 7500 personas aunque tengas un millón de personas que te siga y no es mi caso no tengo 12 mil y pico pero no puedo seguir a todo el mundo de vuelta pero que conste mucha gente es un testigo de ello que cuando me ponen me gusta de mis fotos o me empiezan a seguir yo suelo visitar las cuentas digo suelo porque hay tantas tanto aviso que llegan a la vez que no me entero de alguien que ha empezado a seguirme o hacer me gusta pero siempre intento ir viendo las fotos de los que me siguen o ponen me gustan mis fotos así que pido disculpas a los que no sigo de vuelta pero que no tengo otra opción ya estoy casi al límite de los 7500 siguiendo y tengo un margen para familiar empresas y cosas así no así que mil disculpas así que vamos a empezar decir que no todas las fotos se hicieron en 2021 pero si las publiqué en el 2021 en mi cuenta de instagram algunas van la volví a publicar porque eran más antiguas pero me gustaban mucho no necesariamente son las fotos que más me gustan o yo considero las mejores pero son las que han sido las más votadas la primera foto es una foto de un amanecer en la playa de las teresita en tenerife y la hice como dice la presentación de los filtros degradado en el degradado de café concept tengo el vídeo que está aquí te dejo el enlace mi segunda foto más votada es con claudia reyes que por cierto les dejo por aquí también su instagram la pueden seguir y su canal youtube también esa es una foto que hicimos en la ducha con un look diferente con impermeable esa cosa un poco original está iluminado con un sable led de yongo un simple sable de luz y ya está la tercera foto también con claudia reyes de hecho tengo el vídeo de making of esta foto le estoy borrón poniendo borrosa porque es de desnudo igual que la anterior está iluminado por la izquierda por un flash godox a de 200 y un paraguas gigante de 2 metros 10 de diámetro de westcott 77 pulgadas 77 pulgadas no 7 pies perdona 2 metros 10 no es muy grande y así pues eso es el resultado de esa foto y tengo el enlace del making of vale la foto número 4 es el faro del poris de abona en el sur de tenerife y está hecha la foto con mi olympus o md m5 mark 2 y el 12 40 milímetros y eso pasado luego a blanco y negro la foto número 5 es también el mismo faro pero de otra fecha y esta foto está hecha con un iphone 12 promax y el blanco y negro también lo hice en el lightroom pase el lightroom para iphone lo pasa a blanco y negro la foto número 6 es también de claudia eso en fuerteventura y está hecho con una fugifilm x e1 con la simulación portra y creo creo recordar que el objetivo es un bill trox 3 en 33 milímetros me parece 1.4 foto número 7 esto está en la provincia de madrid españa en miraflores de la sierra y está hecha con mi olympus o md m5 mark 2 con el objetivo 7 14 milímetros 2.8 y llevo un porta filtro de lucro y que tenía usaba entonces y un filtro de 10 esto foto número 8 pues lo mismo que la 3 es con claudia reyes también con un godox a de 200 y por la izquierda un mega paraguas de westcott foto número 9 es el puente romano de mérida en extremadura en españa es con mi olympus o md m5 mark 2 y un filtro nd de 10 stop y el objetivo era el 12 40 milímetros foto número 10 se trata de sara y paz hay varias técnicas de iluminación más el humo mató de la historia te dejo el enlace del making of porque eso está publicado en mi canal youtube foto número 11 también con claudia reyes igual que la 3 y la 8 pero esta vez tengo dos iluminación dos luces no sólo un paraguas gigante a la izquierda a la derecha tengo un octobox con otro a de 200 foto número 12 pues quizás es una de los lugares más fotografiado por influencer y curioso en tenerife pero soy incapaz de hacerte con cámara con qué cámara hice esa foto porque tengo varias muchas veces probando cámaras pasó por allí hago fotos a veces con mi iphone a veces con cámaras no sé con qué se hizo lo que sí te puede decir que hice la pasar seguramente a blanco y negro en postproducción en el ordenador no pero no te puedo decir con qué cámara fue foto número 13 esos son los famosos molinos del quijote en consuegra en españa no y está hecho con mi olympus o md m5 mark 2 y el objetivo creo recordar que es el 12 40 pero no estoy nada seguro podría ser también el 7 14 no estoy seguro no me acuerdo no he mirado tendría que buscar la foto para los sexys y todo en instagram no lo sé no me acuerdo no lo que sí me acuerdo es que esperé la puesta de sol en ese momento esperé un par de horas y solo hice un disparo que es este foto número 14 pues otra de sarai igual que la número 10 así que te invito a ver el making of esta vez creo que no hay humo en esa foto pero la iluminación es la misma foto número 15 bueno esa es una foto de larga exposición que está hecha con un iphone creo que era el 11 pro max y con una app que se llama slow shutter que permite hacer tiempo de exposición mucho más largo que lo nativo que te permite el iphone y para que vean que se puede hacer fotos de larga exposición con un smartphone bueno espero que te hayan gustado las fotos he decidido activar y bueno activar es fácil si quieres que yo vea tu foto en instagram por si se me escapan ponle el hashtag eric vivo vale te lo indico aquí en pantalla para que tú veas y yo pondré un seguimiento en ese tag de esa forma podría ir viendo la foto de la gente que me pone eso prefiero eso a las etiquetas por las etiquetas se suban a mi perfil y la gente luego no sabe si la foto es mía o de otro tal sencillamente pone el hashtag y podré mirar tus fotos bueno espero que te haya gustado este vídeo hace mucho que la gente me pide que haga review a través de instagram es muy complicado no sé cómo voy a hacer pero voy a intentar hacer cosas o por lo menos si no de instagram review de fotos de seguidores al trabajar entre idiomas me complica un poco pero vamos a ver cómo va a ser en 2022 espero que te haya gustado el vídeo si tú crees que puede interesar más gente te invito a compartir en redes sociales si aún no lo he hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botoncito por aquí también una campanita si le das a la campanita recibirás un aviso con suba un vídeo nuevo mi sitio web ericivo.com mi curso de fotografía en vídeo ericivo.com barra cursos online cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo también tengo enlace de mis equipos en amazon enlace de todo lo que he probado de kf concept y de sandmark y también enlace de mi cuenta paypal en caso que quisieras hacer una donación y también si estás en españa y quieres hacer una donación por visum te indico también mi número para visum así que cuídate mucho y hasta muy pronto chao y